Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, le salve a su hermano Pedro Paloma, ya le saludo en este precioso día en este proyecto descubriendo la verdad donde pretendemos, como lo decimos siempre, llevar las verdades bíblicas y mensajes de la palabra del Señor. Hoy vamos a mirar en el Salmo 121 que dice Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros o de todos los enemigos, gloria en nombre del Señor que bueno es el Dios que nosotros tenemos, es un Dios por el cual yo el año entrante cumplo 40 años de servirle es un Dios que me ha dado mucho, que me ha bendecido y que tiene muchas cosas más grandes para mí esto lo estoy compartiendo mi hermano y mi amigo para decirle que el que anda sin Dios anda desprotegido puede que tenga mucho dinero, puede que tenga guardaespaldas, pero no tiene la verdad la protección que es la que la da Dios y el único que nos puede salvar de todos los peligros, de todas las dificultades, de todos los engaños del diablo es el Dios de la Biblia, pero para que Él lo pueda hacer, Él solamente exige una cosa que vivamos para Él, que nos arrepintamos, que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y ahí a partir de ese momento Dios empezará a pelear por cada uno de nosotros mi amigo y mi hermano, si usted quiere ver la gloria de Dios, si usted quiere ver la protección de Dios busque de Dios, póngase en las manos de Él y verá que nunca será avergonzado y Dios lo protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros que el enemigo se dice con tu vida Dios le bendiga y Dios le guarde